Estamos en el segundo Festival Selva Adentro, en el ETCR de Urizas, de Carmen del Darién, donde habitan exguerrilleros de las FARC y sus familiares, y donde la idea es integrar, reconciliar con las comunidades y entre ellos mismos, utilizando el arte como herramienta de transformación y los procesos culturales como procesos de integración. Esto es una oportunidad potente para hacerles sentir y para ellos sentirse parte de la sociedad nuevamente. Los guerrilleros han trabajado por comunas y hacen parte de la organización del festival. Unos están encargados de la alimentación de los asistentes, de los artistas, del equipo de trabajo, otros están encargados de la acomodación, es decir, han abierto sus casas para que la gente se quede. En el festival están las escuelas de arte y paz, donde se hacen talleres de música, talleres de lectura, talleres de teatro, talleres técnicos, en los cuales participan comunidades alrededor como Camelias, Brisas, Belén de Bajirá, Río Sucio. Y la gente que llega puede asistir a obras de teatro, a obras de danza y conciertos de manifestaciones musicales de distintas partes del país. Pero al festival no solo asisten personas de la región, sino también gente de Medellín que quiere conocer e integrarse a las dinámicas del territorio. También nos visitan grupos desde Bogotá, desde Bucaramanga, y quienes comparten con las expresiones locales que se presentarán en el festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!